Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero platicarles sobre los niños y las corridas de toros. Los toros es uno de esos asuntos que polarizan a la sociedad. Es difícil encontrar puntos medios que permitan llegar a un acuerdo. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un aficionado taurino sobre mi propuesta para que los niños no entren a las corridas de toros y los adolescentes lo hagan acompañados de un adulto. Me habló sobre las tradiciones y sobre la cultura y de cómo él cree que estas costumbres no pueden eliminarse por decreto. Por mi parte, yo le comenté que no se trata de las corridas de toros, que tal vez pudiera tratarse de maltrato animal, pero lo que hoy se está discutiendo es si los niños deben o no deben presenciar y participar en este tipo de espectáculos violentos. Estoy convencido de que no deben, no solo porque yo no permito que mis hijos participen de este espectáculo, sino porque en diversas ocasiones el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU ha reiterado que los menores no deben presenciar, participar o trabajar en estos eventos. Una sociedad de paz se construye alejando a los niños de la violencia. Muchos de los problemas que vivimos actualmente se deben a que existe un gran contacto de los niños con actividades violentas. Creo que los niños no deben ver películas y series reservadas para adolescentes y adultos. Sin duda, los niños no deben presenciar ningún tipo de maltrato animal. La situación es sencilla, eduquemos a nuestros hijos en un entorno violento y tendremos hijos violentos. Eduquemos a nuestros hijos sin violencia y tendremos un mundo con más paz. Yo estoy en contra de la violencia. ¿Y tú? Sin violencia la estamos armando.